Mi nombre es José Manzaneda, soy coordinador del medio alternativo Cuba Información, con sede en Europa, en el País Vasco, en la Asociación de Amistad Euskadi-Cuba. Quiero transmitiros mi solidaridad más absoluta con el pueblo colombiano y enviaros un afectuoso saludo por el aniversario de la marcha patriótica. Y como periodista rebelde, crítico con la información que nos ofrecen los medios hegemónicos internacionales, también quiero protestar contra el silencio mediático acerca de Colombia, acerca de las enormes injusticias que sufre el pueblo colombiano, también protestar por el silencio acerca de vuestra lucha por una sociedad más justa. Me pregunto por qué los medios internacionales no convierten en noticia a los cinco millones de personas desplazadas en el país, a los miles de asesinados por el terrorismo de Estado, a los falsos positivos o a los desaparecidos. ¿Por qué no hablan de los millones de personas pobres en Colombia o de los miles de niñas y niños que mueren de hambre? ¿Por qué no nos bombardean estos medios con los datos de la tragedia social y política colombiana como lo hacen, por ejemplo, en estos días con las protestas de unos niños ricos de derecha en Venezuela? Compañeros, compañeras, camaradas, un enorme saludo solidario y comprometido a la marcha patriótica de Colombia y muchísima suerte en vuestros esfuerzos por un futuro de paz con justicia social en vuestro país.